Con el apoyo de la gente sobre todo, porque la gente quiere el Tren Maya y nos ayuda mucho. Y ya también se están portando mejor los adversarios, los también, los pseudoambientalistas, aunque no les gusta que les diga así, pero es que ya no hay problema, no tenemos problema en ningún lado. Ya se está liberando todo, ya está liberado mejor dicho, todo lo que es el derecho de vía. Y lo que estamos haciendo es un trabajo que también nunca se había hecho en México, de rescate arqueológico. ¡Gracias!